En dos años, Machala contará con el 90% de los barrios regenerados, los cuales tendrán nueva red de alcantarillado y aguas lluvias, explicó Hugo Armijos. Las precipitaciones de este invierno han dejado calles anegadas, tanto en el casco urbano como en los barrios suburbanos. Armijos señaló que esto se debe también a las mareas. En temporada de invierno ya es costumbre para los machaleños observar calles anegadas en el centro de la ciudad, producto de las lluvias. Igualmente, varios sectores como Venecia se ven afectados con inundaciones. Moradores explican que el problema se centra en el sistema de alcantarillado. Aquí estuvieron, medio alzaron la tapa y metieron una varillita por ahí y se fueron. Y yo me creo que eso no está bien, ¿no es cierto? Porque hay que hacer algo mejor que eso. La tubería, muy pequeños los tubos y no desagua rápido. Están muy abajo y él dice que hay que ponerlos más arribita. Sin embargo, Hugo Armijos, gerente de la empresa Aguas Machala, explica que actualmente las aguas evacúan con más agilidad a diferencia de años anteriores. Nosotros realizamos los trabajos de limpieza de las redes principales de alcantarillado de la ciudad como sumiderios y redes terciarias para que en una eventualidad como el invierno que estamos pasando, pues las aguas fluyan y evacúen de manera inmediata. A no ser que de pronto tenemos marea alta y coincida, ahí sí dura una o dos horas hasta que la marea baje. Que el sistema de alcantarillado de Machala ya tiene más de 40 o 50 años en ciertos sectores, menciona el gerente. Para esto se planean nuevos trabajos. Hemos construido cuatro nuevas descargas, una de ellas es en la calle 9 de mayo, aprovechando que se cerró el aeropuerto Manuel Serrano, otra se construyó en la calle Guayas, otra en el barrio de Alabucarán y otra en la calle 14a Norte. Por mencionarle algunos de los trabajos que hemos hecho, más el mantenimiento y limpieza de los canales. Acerca del canal El Macho, que ya ha causado varias afectaciones a sectores como Las Catias y la Ciudadela, 24 de septiembre, el gerente explica que ya se han hecho intervenciones en estas zonas. Referente al barrio 24 de septiembre, nosotros incluso ya hemos hecho trabajos en conjunto con el municipio, ya hicimos un desvío del canal que conduce el agua hasta este sector, el desvío fue a la altura del grupo Bolívar en la parte de atrás y estas aguas ya llegan al Limón Alto, otro fue hecho frente al nuevo terminal terrestre que va a funcionar, se hizo un segundo desvío, con lo cual las aguas han disminuido completamente. Mientras tanto, moradores de la Ciudadela 24 de septiembre explican que todos los años en época de invierno, las aguas cubren por completo estas calles. Yo soy una de las personas que fui perjudicada con el invierno porque tuve el agua dentro de mi casa. Esto de aquí, cuando llueve el estero del macho, ese se rebosa y entonces el agua aquí no nos sale. Tenemos que pedir a Dios de que la marea no esté alta para que puedas fluir el agua, sino esto de aquí se convierte en una piscina, de aquí a Dara Unior. Entonces, rellenan esa parte y la dejan con caída para acá, como usted ve, del lado de allá igual y todita el agua se nos ha rebosado por acá. Porque si hay un relleno debe de ser todo parejo para que el agua se expanda por todos los lados. Que a través de la administración de Carlos Falqués Batallas y Carlos Falqués Aguilar, no menos del 70% de los sectores de la ciudad cuentan con una red de alcantarillado. Actualmente se están interviniendo 32 sectores y se ejecutan trabajos de sustitución de tuberías de aguas lluvias. En dos años, Machala tendrá el 90% de ciudadelas regeneradas, según el gerente de Aguas Machala.